y como siempre gente seguimos aquí muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas aquí les habla pic y continuamos con más let's play black mesa steam edition muy bien nos toca ahora rápidamente ir hasta arriba si esta es la parte quizás o va a ser una de las partes una de las tantas partes épicas que tiene este juego así que vamos allá vamos allá vamos a empezar con esta parte en la que literalmente estamos en una guerra con una música de fondo impresionante así que no se ve nada y a ver si no se pone difícil la cosa y 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 hostia tío a ver si le doy en la cabecita en la cabecita creo que tengo que ir ahí ok vámonos rápido porque esta cosa va explota literalmente acá es ay hostia a eso era lo que me refería eh a eso era lo que me refería eh acá van a venir soldados no ha cambiado mucho el no ha cambiado mucho el a diferencia del highlight store no se si hay traje de protección acá supongo que no y supongo que tengo que irme rápidamente ok perfecto uff logramos pasar esa parte rápida eh hemos logrado pasar esa parte rápida es decir que era prácticamente una guerra es decir una guerra en donde varias varios soldados están en contra mía por así decirlo pero por suerte no he recibido muchos daños muy aparte también que había traje de protección y vida no tan gordo estoy como para romper esa carga ok oh 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 falta uno ven acá ven acá bebé ven acá eso es han roto ventanas ahí hay otro headcrab ok ok no lo maté ok ya está otro más ostia antes le antes le he transportado a varios headcrab y acaban de matar a un me a un científico ¿Dónde está el otro infeliz? Muere, hijo de puta Por matar a mi amigo Bueno, no lo conocía en realidad, pero Prácticamente son mis colegas, ¿no? Pero bueno Lo maté Lo curioso aquí es que no hay otra ¿Cómo le llaman esto? No hay otra forma de ir a otras oficinas En el High Life Source teníamos para ir a varios lugares No se puede entrar por acá El único sitio que es es por aquí Hola Bueno, mucho para el gobierno Su idea de containment es matar a todos los asociados con el proyecto Judiendo por tu asociados, yo diría que tú fue parte de lo que pasó ¿No es eso? Ahora mira, si alguien puede terminar esta catástrofe Es el equipo de la ciencia y el complejo de la lomba en el contrario de la base Con el sistema de transporte No podía decirte cómo estaría ahí Pero hay un sistema de recorrido de recorrido En algún lugar de aquí, beyond the silo complex Si pudieras hacerlo a través de los labos de test de roca Puedes ser capaz de romper tu camino a través de los viejos tunnels Para cerrar lo que queda de la LAMBDA Puedes confiar en ellos Puedes confiar a todos Ok, señores Prácticamente este científico nos ha dicho todo lo que vamos a tener que hacer Y aquí tenemos una nueva arma La shotgun O la escopeta Realmente esta escopeta ha sufrido un cambio brusco por lo que veo Sí, un cambio brusco Acá veo que han puesto una barrera para evitar que entren Tenemos vida y traje de protección Cosa que recién lo veo Me estoy acordando que Esto no lo toqué para nada Creo que era porque tenía todo completo Supongo que ya no se puede usar el ascensor Y así, señores Hemos acabado con el capítulo We Got Hostiles En la cual ahora estaríamos entrando al siguiente capítulo de este juego La cual es Blood Speed Blood Speed o, ¿cómo lo habrán puesto? Cráter ¿No? Cráter traducido Al español Le han puesto cráter Y en realidad es foso explosivo Pero, bueno Escucho un zombie En el High Life Source Acá había en Headcrab, supuestamente Pero no hay Y acá hay un Bull Squid ¿Se murió? Sí, se murió Aquí tenemos unos zombies Mejor Me aseguró, no sé si Ah, sí También hay explosivos ahí Ok Oh, Dios mío Oh, Dios mío Al parecer ya estoy completo en granadas Esto tenemos que activarlo Esto tenemos que activarlo Supongo que será para el ascensor No Ah, por cierto Ah, por cierto Creo que me pareció ver Traje de protección Aquí arriba Aquí arriba tenemos Aquí debería de entrar Pero aquí arriba También hay otra entrada La shotgun No la tengo No la tengo completa En balas Obviamente Así que Vamos a entrar por acá Pueden ir por el ascensor Y también por acá Ojo Acá tenemos granadas Y un cochino Headcrack Que me acaba de dar un beso Qué asco, tío Qué asco Largo para allá Largo, largo Ok Música Música De fondo Bastante Loca Ahora Si no mal recuerdo Acá había munición de shotgun Y vida Pero Veo que no lo hay Ahí hay Vida Y munición de shotgun Ok No hay marcha atrás Perfecto Y así hemos llegado A este lugar Wow Se me lajeó Por un momento El eco De la explosión Realmente es impresionante Eh Oh Munición de magnum Perfecto Y saben Qué es lo que Saben Qué es lo que Me recuerda A este lugar Los pozos O bueno La parte Inferior La parte Muy baja De Eh Las oficinas De Aperture Science ¿No? Los que habrán jugado Portal 2 Sabrán a lo que me refiero ¿No? Y está Bien hecho Está Muy bien hecho Vamos a usar El tren Para ir más rápido Oh Oh Hostia Hostia Hay un Bulls Queiga ahí Ok Ok Le pasé la voz Prácticamente Esa cochinada Ah De nuevo Oh Ok 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 Ah Eso sí Me iba a doler Bastante Si es que yo no Eh Salía Y quizás Hubiera salido Volando Quién sabe Miren Todo esta Este Lago Tóxico Hostia Está bien hecho Está muy bien hecho Y esos sonidos De fondo Como que no me gustan Una escalera ahí Pero Supongo Que Acá tengo que ir No hay nada por ahí Supongo Y Igual que el Highlight Source Acá hay una entrada Así que Vamos por acá Recordemos que Tras finalizar Este lado En el Highlight Source Había un Bullsquick Y por lo que puedo escuchar Hay uno por aquí También Así que Vamos a darle La bienvenida Hostia Y si Ahí había un asqueroso Bullsquick Son dos en realidad Pero Bueno En el Highlight Source Hay dos Y uno debe estar Por allá Vamos a ver Si es que está Por ahí Esa porquería Acá debería de estar Y no Al parecer No está acá Ok Perfecto Traje de protección Por ahora No lo voy a necesitar Ay mamacita Esa porquería Estaba ahí Ok Esto Es nuevo Ese Bullsquick Debería estar acá En esta Lava tóxica O Lava tóxica En este Estanque tóxico Pero Lo pusieron ahí Dios Que asco Tío Que asco Falta uno Ahí está Prefiero usar esto Que la misma Magnum O la Shotgun Ya que quizás Más adelante La voy a necesitar Ok También recordemos Que en este En este En este capítulo No hay mucha munición De pistola Ni mucho menos De De Metralleta Ahí hay vida Y lo que sería Traje de protección Pero no lo necesito Así que No va a ser necesario Ir por ahí Si Vamos por acá Wow No sé si notan El efecto De 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 lo contaminado De verdad Que está bien hecho En si Debemos Venir por acá Podría ir Hasta allá Pero No es necesario Si No es necesario Por lo menos Yo no Tengo No tengo La necesidad De ir Porque estoy Al tope En vida Y traje de protección Activamos esto Y saben Que es lo más curioso Que Este ascensor Funciona Estando en un estanque De Agua Tóxica Que curioso Todo está Malogrado Y este ascensor Si funciona Que curioso Ok Perfecto Cargando Vamos A esperar A que termine De cargar Ok Música De fondo Quiero Quiero un Hound Eye Wow ¿Qué fue eso? Habían varios Hound Eye Ahí Hasta donde Llegó el cadáver Hola Wow La música Como dijo El comentario De uno De mis Suscriptores Estos Pequeños Detalles Hacen Placentera La vida O algo Parecido Pero de verdad Estos pequeños Detalles Realmente Hacen Muy Placentero El Jugar Este juego Ah Ya 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 Se Que sonido Es ese Ya se Que sonido Es ese Se supone Que debería Debería De haber Un Bull Squid Y no hay O está Por ahí No No está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esa porquería Ahí está Esa porquería Acá hay munición Perfecto A ver si se vuelve A aparecer Ahí está Ok Perfecto Mejor Deshacerme De esa Porquería Que en vez Que en vez De encontrarme La cara a cara Cochinos Cochinos Y sensuales Headcrabs Ok señores Creo que hasta aquí Va a estar el episodio De la semana Ya recono Ya reconozco Ya reconozco Es un super gemido Por así decirlo Pero ya sé Que animal O que bestia O que alienígena Está ahí Si Así que señores Este ha sido el episodio De la semana Espero que te haya gustado El video Si es así Por favor No te olvides De compartir Este video Con tus compañeros Tanto en tus redes sociales Como en Facebook Y en Twitter Porque créanme Me ayudarán Bastante Como siempre Quiero mandar Un saludo especial A todos mis suscriptores Un abrazo A la distancia Para todos ustedes Mis queridos Loquillos y loquillas Y de esta manera Nos estaremos viendo Para el próximo Episodio Cuídense Un abrazo Y Chau 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 Chau